Pa, 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 pa Me miraste con ojos de gacera Cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy traelo para impresionarte Tengo un tractor amarillo Dirk 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!